No sé ni cómo saludar Hey, hola, ¿cómo están? Yo soy Javier Y vamos a comenzar con el video El día de hoy les voy a traer un tag El tag se llama Las preguntas random en 5 minutos Van a ser unas preguntas y voy a tratar de contestar El máximo de preguntas en 5 minutos Esperamos que lleguemos al límite Que son 106 Vamos a comenzar, vamos a poner el cronómetro Y vamos a empezar a contar 1, 2, 3 ¿A qué tu última relación terminó? Por sobrecontección ¿Fumas o tomas? Las dos ¿Cómo es la relación con tus padres? Muy buena, sí ¿Odias a tu ex? ¿Cuál? ¿Cuál de todas? ¿Has dejado a alguien en la friendzone? Sí ¿Alguna vez has hablado con alguien que te ha drogado? Sí, tú ¿Alguna vez dormís en la misma habitación con quien? ¿Te gustaba? A huevo ¿Bebida favorita? ¿Bebida alcohlica o qué? Lo que sea No sé Coca-Cola No sé ¿Has usado un arma? No ¿Crees en fantasmas? No ¿Qué consideras que haces bien? Todo es perfecto Este ¿Hablas solo? Sí, mucho ¿Te importa casarte con alguien? No ¿Te han tratado bruscamente o indiferentemente? Sometimes ¿Lo más vergonzoso que te ha pasado con tu pareja? Verga Pi, pi, pi Este, no sé Siguiente ¿Recuerdas lo que te hizo sentir muy mal hace cinco años? ¿Eso sigue teniendo el mismo significado? No, yo ni mal Verga ¿Vivirías en unión libre? Sí ¿Cómo te gustaría que te llamaras? Ay, cabrón No sé Este No sé No sé Un hombre así como Árabe No sé ¡Córrele! ¿Hay alguien a quien le moleste que salgas o hables con una persona? Sí ¿A cuántos de tus exparejas les hablas? ¿Ahorita? Venga A ninguna ¿Crees que la persona por la que sientes cosas es celosa? Un poquito ¿Y si la vida es un sueño y la muerte nos despierta? Yo también eso Eso es mi frase favorita ¿Te despiertas de mal humor? Aves cuando duermo ¿Show de televisión favorito? Serie, este, Baking Hotel ¿Cuál es tu frase favorita? El durazno, la uva, la fresa ¿Una pendejo? ¿Cuál es tu animal favorito? El elefante ¿Recomiéndame algo? El libro de Buscando Alaska ¿Frío o calor? Frío Ah, pinche madre, está bien frío ¿Dulce o salado? Dulce Dulce ¿Día o noche? No, no Día, me pongo un minuto aquí con la noche ¿Fiesta o quedarte en casa? Fiesta, huevo ¿Ves YouTube? ¿Qué canales te gustan? Ay, no mames, no me tuve a decir uno No, este, abriendo libros de Alberto Villarreal ¿Cuál es tu recuerdo más doloroso? Ay, cabrón, trompos Este, cuando dije a mi mamá que estaba en feo ¿Hasta cuándo vas a dejar de que te envenenen? ¿De que una persona te diga cosas malas o así? Ya no De hecho, ya 21 años es un propósito que voy a cumplir Ya no, dejo a mi mamá porque la vida ¿Alguna vez te has preguntado cómo será Cómo se ve tu vida a través de los ojos de otra persona? No No me importa lo que la gente, como la continuar ¿Puede continuar una amistad entre dos personas Cuando una está profundamente enamorada de la otra? ¿Puede terminar una amistad? ¿Continuar? ¿Continuar una amistad? Sí, a huevo ¿Prefieres estar al frente o detrás de la cámara? Al frente a huevo ¿Cuál fue la última mentira que dijiste? Puta madre Este, ahorita que dije a mi trabajo que no iba a poder hoy Que sí iba a poder ¿Prefieres llamada o videollamada? Videollamada ¿Crees en la magia? ¿Crees en la buena suerte? Sí ¿Último libro que leíste? Todo lo que fue de Alberto Villarreal ¿Tienes ordenombres? Sí Pancho, Panchito Francisco No más Jarillo Jarillo Este, ¿cuál fue el peor accidente que tuviste? Accidentes, no tengo nada de accidentes ¿Gastas o ahorras el dinero? Lo gastas un pendejo en el dinero ¿Qué de malo en ti? Que gasto un pendejo en el dinero y que... No más ¿Has intentado suicidarte o lo has cansado alguna vez? Ay, no ¿Cuál es la canción que siempre te hace feliz cuando la escuchas? Este... Puta madre Este, la de kiwi de hardstyle Si todo el mundo te escuchara, ¿ahora qué dirías? Tus sueños y todo y que no se bloqueen por nadie ¿Has comprado condones? Sí ¿Has aprobado una clase? Sí ¿Besado alguien bajo la lluvia? Sí ¿Tenido un trabajo? ¡A huevo! ¡Lista! ¡Lista! Estas fueron las... ¿Cuántos dijimos? 80 y algo 80 y algo, güey Iba a taggear a alguien, pero la verdad no conozco a nadie aquí de YouTube, así que... Espero que les haya gustado este video Comentenme aquí abajito de qué otra cosa hay que les hable Ya saben que voy a seguir subiendo vlogs así Voy a seguir subiendo la poesía Estoy tratando de... De escribir mi primer libro Entonces... Tengo muchas cosas en la cabeza Muchos proyectos Y espero... Poderlos hacer ¡Hacen! ¡Hacen! Y espero que me ayude muchísimo, de verdad Ayúdenme muchísimo, compartan este video Sigan mis redes sociales Los dejo aquí abajito Y nos vemos en el próximo video Y... Compartan por favor este video, de verdad Gracias ¡Jéa! ¡Bye! ¡You're so fucking precious Daniel's man!